El polígono de Covici actual empieza en el sur, en la alcaldía Benito Juárez, después en la alcaldía Cuauhtémoc y en la alcaldía Miguel Hidalgo. En las tres se van a renovar todas las bicicletas y todas las cicloestaciones. Vamos a expandir el sistema, vamos a llegar a Escapotzalco, a Coyoacán y a Álvaro Obregón. Lo vamos a poder hacer con la tarjeta y además también lo vamos a poder hacer con la aplicación de Covici. La aplicación de Covici la vamos a lanzar en unos días más. Con la tarjeta de Covici lo que tienen que hacer es inscribirse, registrar su tarjeta, ponerla aquí, ahí ya está el botón verde y pueden sacar la bicicleta. Una cosa también distinta que es también una ventaja para las personas usuarias es que actualmente lo que tenemos que hacer para desanclarla es cargar la bicicleta. Los anclajes están aquí, como saben, y de la misma forma la tenemos que volver a anclar, cargar la bicicleta. Ahora lo único que vamos a tener que hacer es empujarla. Van a ver cómo también cambia la experiencia de viaje con la bicicleta en sí. Lo que estamos haciendo, como pueden ver, es mejorar el sistema para que todas las personas usuarias y las que todavía no lo usan, pues se animen a usarla. Que sea todavía más fácil poder usar Ecovici en la ciudad, estamos ampliando el sistema para que también cada vez más gente se anime a usar la bicicleta como parte del sistema de movilidad integrada de la ciudad.